Tomás aprendió una lección. Fue un bonito día en Soder. Esta fue la nueva pista. ¿Qué es eso? Dijo Toby. Esto es tierra para las flores. Dijo Tomás, ya tengas cuidado. Dijo, y cante por esto. Yéndose. Qué mal parece Toby. Yo creo que no es la correcta. No me lo puedo hacer. No te pique. ¡Wow! 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 Y luego había problemas. ¡No! Buena fuerte, nadie se golpeó. Pero algunas de Tomás estaban dañadas. Este es un mal día para Tom. El de Victoria creo que se va a llamar Tomás y el Pasto. Porque ese fue bien, bien. Bien lejos. Vamos a ver qué pasa con Tom. ¡Ey! Y todo mi cama vencita, va. ¡Casi bien! Porque cada vez me lo está... ¿Cómo? ¡Mira! Ooooooooooooh